Amén, qué bendición, tome su lugar en esta tarde, qué bendición es poder estar aquí celebrar juntos en familia, como decía este cántico, la Navidad. La Navidad es un tiempo épico, es un tiempo hermoso, es un tiempo donde adoramos en nombre de Cristo, recordamos el evento que ha cambiado nuestra vida. Al revisar las páginas memorables de la historia, podemos notar muchos acontecimientos que han marcado la generación y generaciones. Por ejemplo, no solamente esto que han producido un impacto ahí en su comunidad, sino también alrededor. Si nos vamos a la historia, por ejemplo, reconocimiento del cristianismo en el año 303, ustedes decían, uy, ¿eso hace cuánto? Hace muchos años. La caída de Roma en el año 476, si usted estudia historia, ¿se acuerda de eso? Si no, ahí se la estoy dando. La conquista de Inglaterra en el año 1066, el primer libro impreso por el alemán Juan Gutenberg ahí en 1453. El descubrimiento de América, ahí sí se acuerda usted, ¿no? ¿Se acuerda cuándo fue? 1492, por ahí. Uy, ¿quién lo dijo? Un aplauso fuerte, que se gana, ¿verdad? Se gana una invitación hoy a las 4 de la tarde aquí afuera. El descubrimiento de América, ¿no? La Revolución Mexicana. A ver, ¿dónde están los mexicanos? A ver si se acuerdan. ¿1900 qué? Diez, dése un aplauso, los mexicanos se saben su historia. La bomba atómica, ¿1900 qué? Nada, 1945. El viaje del hombre a la luna. En el 69, la hermana de aquí dijo un aplauso, ¿está con todo la hermana? Ahora, hay muchas fechas más. Sin embargo, hay descubrimientos, invenciones, hay una cantidad de gama de fechas que podemos renombrar el día de hoy. Pero no hay una fecha que haya cambiado la historia. Es decir, o una persona que haya cambiado la historia, que se pueda decir antes y después. Ahora, Jesús vino, nació, murió y resucitó. Y la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Antes de que Él naciera, antes de que Él viniera y después de que Él vino, hizo, obró en medio de nosotros. Así que, ¡qué bendición! La Navidad es el recuerdo de la promesa. Yo quiero que recuerdes aquellas Navidades memorables. Te voy a hablar de mi Navidad de chiquito. Cuando yo estaba en Colombia, vivíamos en una ciudad llamada Ibagué. Mis abuelos, por parte paterna, vivían en un pueblo a una hora llamado Cajamarca. Y mis abuelos, por parte, mi abuela, porque mi abuelo por parte materna nunca lo conocí, murió joven. Vivían muy lejos, en la costa de mi país, alrededor de unas 17, 18 horas. Entonces, los primeros años de mi infancia los crecí con la familia de mi papá. Y recuerdo que íbamos y poníamos todo en un carrito que tenía mi papá. Íbamos a este pueblito, un pueblito pintoresco, un pueblo también frío en su clima. Entonces, desde que llegábamos, la abuelita ponía el chocolate, el pan. Tenía algo, la abuelita tenía algo que le llamaba, mira, las medias nueves, que eran las nueve de la mañana. O sea, uno comía como a las seis. Después tenía que las medias nueves, imagínense. Eso yo no lo he escuchado sino a mi abuela. Después de eso tenía que las once, ¿no? Era las once, era comer más. Y después tenía que el almuerzo, al mediodía, ¿no? Y después tenía algo que ella le llamaba el algo, como a las tres de la tarde. Y después a las seis teníamos la cena. El punto era que siempre comíamos. En la mesa siempre había galletas, había chocolate. Como somos colombianos había el café con leche. A mí me preguntan, ¿hace cuánto toma café, pastor? No sé, desde que tengo uso de razón porque me metía en el, yo creo que me metía en el cafecito en la mamila con un poquito de leche. Por eso soy así, ¿no? Por eso sale así. Pero yo quiero que recuerdes las navidades que pasaste cuando estabas chico. Que recuerdes quizás un regalo de aquellos. Recuerdo que un día mi tío, por parte de papá, me regaló una bicicleta. De esas bicicletas que tenía, las dos llantitas para uno poder aprender. Y después que, pues yo era un niño intrépido y yo creo que en uno o dos días aprendí. Si le muestro mis rodillas, ahí está el testimonio de cómo aprendí. Pero recuerdo esa navidad, recuerdo que también usábamos lo que le llamaban las chispitas mariposas. No sé cómo le llaman en su país. Que era como la pólpora, que uno ponía y hacía así. No sé cómo le llaman acá, se me olvidó. ¿La qué? ¿La luz es de gala? De bengala. Ok, un aplauso. Los hermanos siguen participando. Qué bendición por esos hermanos que participan. Sabes, quiero que recuerdes ahora, ay la comida, uy, que el buñuelo. Pero el buñuelo colombiano, yo sé que ustedes tienen otros buñuelos que son con azúcar. Ayer los que fueron a Vickery, mi hijo se comió como tres o cuatro. Por eso no podía dormir en la noche, lleno de azúcar. Pero buñuelos, natilla, ay el tamal. Uy Dios mío, ya van a querer salir a comer. La Navidad nos recuerda el nacimiento de Cristo. Nos recuerda que hay un hecho que partió la historia en dos. Y el mundo entero se detiene para pregonar un mensaje consciente o inconscientemente de paz, gozo, alegría, amor. Sepan o no de Jesús, la humanidad entera en el mundo se detiene a ser una remembranza de lo que es este episodio navideño. Y hoy al continuar con nuestra serie navideña esperando el adviento, es decir, la llegada, esperando la llegada en esta temporada navideña, vamos a ir a Lucas. El doctor Lucas escribe en el capítulo 2, versículo 1 al 7, el recuento de la Navidad desde la perspectiva, desde la lupa de Lucas. Y dice así la palabra del Señor, dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba, ¿cómo estaba María? Embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Porque a veces el verdadero sentido lo creemos, si nos regalan algo, esa es una buena Navidad, ¿no? Usted dice, o las preguntas después de la Navidad es, ¿cómo te fue? Regalaron en la Navidad. Y al que le regalaron mucho dice, me fue muy bien. Y al que no le regalaron nada dice, no, pues voy a esperar al otro año. Pero el verdadero sentido de la Navidad no son los regalos, es la entrega. Vamos a ver en ese contexto, cerca de 100 años, todo el pueblo de Israel se había encontrado en un laberinto. No podían explicar el continuo sometimiento de la opresión de los pueblos gentiles que los estaban subyugando. ¿Acaso no era el pueblo elegido de Dios? ¿Acaso no tenían todas las promesas bíblicas? ¿Acaso Dios los había abandonado? ¿Acaso ellos estaban en desolación? ¿Acaso Dios se había olvidado de esa promesa que iba a mandar al Mesías? A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Estamos en la Navidad y en medio de todo lo que pasa, de las luces, de los regalos, se nos olvida que Jesús nos da un mensaje. A la luz de las doctrinas mosaicas y los preceptos de los profetas, los judíos les resultaba difícil explicar la prolongada aflicción nacional. Ellos estaban bajo el yugo de otros países gentiles. En aquellos tiempos todos los judíos se preguntaban con ansiedad ¿cuándo tardará en llegar el reino? ¿Cuándo vendrá el alivio? Es como cuando usted tiene una situación difícil en su vida y usted dice ¿cuándo voy a salir de estas? ¿Le ha pasado? ¿Cuándo voy a salir de este problema? ¿Cuándo voy a salir de esa relación? ¿Cuándo voy a salir de esa situación? ¿Cuándo finalmente se me va a dar a mí? ¿Cuántos han estado ahí? Levante la mano. Los que no la levantaron, el Espíritu Santo está orando en ustedes. Porque en todos nosotros nos han pasado situaciones y verosímiles muy parecidas donde decimos ¿hasta cuándo voy a tener que lidiar con esta circunstancia en mi vida? Así estaba el pueblo en expectativa, estaba en ansiedad, estaba consumado en el deseo de que todos los siglos se vinieran a cumplir esas profecías Y esos últimos 100 años de silencio los estaban matando literalmente emocionalmente al pueblo de Israel La expectativa era mucha, la confusión era bastante y la desilusión estaba por doquier Y llega entonces ese mensaje de la Navidad ¿Qué es la Navidad? La Navidad es un nuevo amanecer Versículo 6 dice Mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé ¿Dónde estaba? Acuérdese que María venía encinta, venía embarazada Y dice la Escritura que venían al censo Venían a ser censados porque José era descendiente de David Y nos dice la Escritura que venían para ser contados en el censo Y venían para estar allí Y en ese momento donde iban en camino llegan los dolores de parto ¿Dónde están las mamás aquí? ¿Se acuerda al primer hijo o hija que tuvo? ¿Cuántas hermanas dicen? ¡Ay, ay, ay! ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de los dolores que la llevan? Para algunas de ustedes es Uy, pastores, fue hace rato Pero acuérdese Porque el dolor no se olvida Yo recuerdo que hay unas abuelas que tienen muchos hijos Y las abuelas que tienen muchos hijos Se acuerdan de los hijos por el dolor que le causaron cuando nacieron Yo recuerdo una hermana de la iglesia que decía Yo recuerdo a ese mijito Porque ese me dolió bastante Este, no, ese no me dolió mucho Pero ese, ¡ay, Dios mío! Casito me muero ¿Se imagina a María con los dolores de parto Yendo allí José Acuérdese que José Estaba comprometido con María Y vemos siempre el pesebre Vemos a José y a María Que van ahí en camino A ser censados a Belén Los vemos muy contentos María no estaba contenta María estaba llena de ansiedad María estaba llena de desilusión Porque en ese momento ella estaba pensando Que quizá José podría cambiar hacia ella Porque José tenía la posibilidad De vengarse de María ¿Sabía usted que bajo la ley José podía llevarla a que ella tuviera un juicio? Y literalmente ella podía ser apedreada Por lo que había pasado María, ¿se imagina la ansiedad que tenía María? Y José en el camino Pensando en el ángel Que se le apareció ¿Será que ese hijo Si es verdad Del Espíritu Santo? Porque yo no he visto ningún hijo Del Espíritu Santo ¿Cuántos hombres creerían eso? Levanten la mano hermano No, pues sería mucha fe Que su esposa ¿Verdad? Usted está comprometido No, yo se lo pongo a usted Porque así aprendo yo Se lo pongo a usted Imagínese que usted se compromete Con la que va a ser su esposa Y viene un ángel y le dice Del Espíritu Santo Hay un fruto en el vientre de tu amada Y yo creo que él dice Pues sí, lo entiendo Es fe y todo Hay promesa Pero yo creo que la parte humana de José Él tenía duda Un poquito quizá Quizá no mucha Porque él tenía fe Él sabía que era el cumplimiento de la promesa El ángel le dijo no temas A María le dijo no temas Ellos tenían la paz de Dios Pero yo creo que la parte humana Si nos vamos a hacer un poquito así históricos Y un poquito humanos Yo creo que hubo duda también en José Pero la Navidad es un nuevo amanecer Dice mientras estaban allí Llegó el momento para que naciera el bebé La concepción que nos habla Mateo La describe como un proceso perfecto y divino Se halló que había concebido del Espíritu Santo Dice Mateo El Salvador del mundo había hecho aparición De una forma sobrenatural De una forma pura De una forma real La concepción de Jesús Involucra la intervención del Espíritu Santo Y la participación directa de Dios En el vientre de María Obrando a través del Espíritu Santo Y nunca ningún suceso de envergadura En la historia había ocurrido así Simplemente ahora El Hijo de Dios engendrado en un vientre humano Iba a nacer para dar una nueva oportunidad Al pueblo de Israel Y a todo pueblo que creyese en Cristo Jesús Y en eso estamos usted y yo Amén Mateo dice que En el capítulo 1 versículos 19 al 20 Dice que nos habla de José Y lo describe como un varón justo Quizá para él lo ocurrido Era como un significado de dolor y confusión Pero era justo Yo creo que José aunque tuvo duda Él fue justo Y él supo que era parte del plan divino Hay un regalo de parte de Dios Para nosotros en esta Navidad Y el regalo es Ha llegado tu momento y oportunidad En esta Navidad Yo quiero que pienses en el pueblo Que estaba esperando La promesa del Mesías Y en este año 2021 Ha llegado tu momento y oportunidad En esta Navidad Dice que mientras iban Llegó el momento En esta oportunidad En esta Navidad Yo creo que ha llegado Nuestro momento Yo creo que Dios Se ha revelado a nosotros A través de la persona de Cristo Y hay oportunidades por doquier Y ha llegado el momento Para que nosotros Crezcamos espiritualmente Para que nosotros Seamos desafiados espiritualmente Para que Dios haga milagros En nuestra vida Para que haya libertad En nuestros hogares En nuestros trabajos Para que Dios obre de maneras Que no ha obrado Antes en cada uno De nosotros Ha llegado nuestro momento ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Dios Nos ha dado una oportunidad Lo segundo es La Navidad es el fin De la oscuridad Dice María dio a luz A su primer hijo varón Recordemos que María Después tuvo más hijos Pero no fueron engendrados Por el Espíritu Santo Sino por José Pero dice la palabra de Dios Que ese fue su primer hijo varón Lo que inferimos aquí Es que tuvo otros hijos varones Lo envolvió en tiras de tela Y lo acostó en un pesebre Porque no había alojamiento Disponible para ellos Ahora El Rey de Reyes Y Señor de Señores Pudo haber escogido Nacer en cualquier lugar De providencia De prominencia De excelencia Pero decidió nacer En lo más humilde En un pesebre En un establo ¿Cuántos han estado En un establo? O por lo menos Que han ido a visitar Los zoológicos Levante la mano Que algunos dicen No, yo nunca he ido A un rancho A una finca Uy no, yo soy de ciudad Pastor Uy no, no, no Eso para mí no Yo no quiero oler a animal ¿No? Algo es que suena así ¿No? Uy oler a animal Que cosa tan horrible ¿Qué cosa? No Pero así En ese contexto Es donde nació Jesús Los olores de las vacas Los olores de los burros Los olores de todo Todo lo lindo Que tiene el campo Ahí estaba Jesús En un establo Porque no hubo lugar Para él En ningún lugar No hubo Acuérdese que venían Al censo Y todo estaba lleno Fueron a cualquier tipo De hotel Y no había De hostal No había Ninguno quería Una embarazada A punto de llegar A luz ¿Por qué? Porque les iba a matar La fiesta Imagínese Yo quiero que usted Entienda en su contexto Usted está a punto De celebrar Y viene la que va A estar a luz No me va a matar El party No, yo no quiero Ninguno de esas No, no, no No hubo para ellos Lugar Y el rey del universo Nace Yace allí Rodeado De animales En un establo Wow En un establo La palabra de Dios Nos habla de eso Hay una ilustración Que me llama la atención Por ejemplo A los que les gusta La historia A principios del siglo pasado Cuando Napoleón Quiso conquistar A España Envió a sus mejores Hombres Para lograr Sus propósitos Dijo Estos dos son los buenos Y los envió Pero no tuvo éxito Después envió A su hermano José Y entonces Cuando fue José Este era discípulo De Napoleón Y dijeron Va a ganar José Pero no ganó Entonces Napoleón dijo Voy a tener que hacer Otra estrategia Se dio cuenta De que lo más importante Era ir personalmente Entonces Napoleón Dijo Yo voy a ir Personalmente Y voy a conquistar Y cuando Los pueblos Circunvecinos A los cuales Él deseaba Conquistar Se dan cuenta Que Napoleón Decide venir Se les hace así ¿Verdad? Se les hace agüita Como dicen ¿Por qué? Porque tienen temor Dicen El emperador Va a venir ¿Cómo va a venir? Y dice Que fue tanta La decepción moral Del pueblo Que cuando Napoleón Llegó Ganó Fácilmente El Rey de Reyes Y Señor de Señores El Creador Del Universo Vino A salvar Lo que se había Perdido Para cada uno De nosotros El Rey de Reyes Y Señor de Señores Vino a rescatarnos Y aunque no hubo Lugar para Él En el mesón Que es una tipología De que no hay lugar Para Jesús En la mayor parte De los corazones De que Jesús viene Y toca la puerta Y a veces no le abrimos Porque a veces Jesús viene Se nos aparece Y la gente dice No, no, no Estoy ocupado No, no Hoy no va a ser Mañana Espera que pase Mi juventud Espera que me case No, espera que los niños Salgan de la casa Espera que gradúen De la universidad Espera que se casen Espera que tengan nietos Y la verdad es que No le damos Lugar a Jesús Y la Navidad Es un lugar Para darle a Jesús En nuestro corazón De la misma manera Dios preparó Un ejército De hombres separados Y consagrados Para su misión Ellos eran Los profetas Hombres Que querían hacer Volver el corazón Del pueblo de Israel Hacia el corazón De Dios Fue un intento bueno Pero no pudieron Vinieron los profetas Vinieron los reyes Vinieron los jueces Pero Dios Decide Encabezar Su misión De siempre Y enviar a su hijo Cristo A morir Por nosotros Este año Ha sido un año Para algunos Oscuro Pero dice La escritura Que María Dio a luz Y cuando María Dio a luz Ella dio a luz La luz del mundo Cuando María Dio a luz No solamente Dio a luz Sino que dio a luz La luz del mundo Que iba a pregonar Ese mensaje E iba a alumbrar A toda la humanidad Esa luz Que iba a resplandecer Esa luz Que nos iba a dar Una nueva oportunidad Esa luz de Cristo Que ilumina Todo nuestro mundo Oscuro Todo nuestro ser Cuando está oscuro Es la luz de Cristo Y yo quiero que pienses En esas áreas De tu vida Donde La luz de Cristo Necesita Alumbrar Porque todos Tenemos áreas De nuestra vida Donde la luz de Cristo Debe Alumbrar El nacimiento de Jesús Es el principio Del fin de la oscuridad La cual Sería derrotada De una vez Y por siempre Y creemos Que Él va a regresar Por nosotros Por su iglesia Por su novia Y que cuando Él regrese Estaremos juntamente Con Él Por la eternidad La Navidad Es el fin de la oscuridad Y es el inicio De la luz Jesús lo declaró Yo soy La luz del mundo Y si caminamos Junto a Él Las tinieblas Desaparecerán Dice la escritura Yo soy La luz Del mundo Él es La luz Satanás Tiene sus días Contados Sobre la faz De la tierra Dice la palabra De Dios Que Él es el príncipe De este mundo Pero Jesús Es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Él es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Un segundo regalo Ha llegado La luz Para tu vida En esta Navidad Ha llegado La luz Para tu vida En esta Navidad Y yo quiero que Pienses en alguna área De tu vida Donde debe Alumbrar la luz De Cristo Porque debe haber Alguna área De nuestra vida Donde la luz De Cristo Tiene que alumbrar Alguna área Donde decimos No, no, no Hay que no alumbre nada Pero Cristo Quiere alumbrar ahí Cristo quiere hacer Algo en tu vida Pero la Navidad También es Redención La Navidad Es también Entrega Mateo 1 21 Dice Y dará a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Que Léalo conmigo Su nombre Que Jesús Porque Él salvará A su pueblo De sus Pecados Es bien claro Para las personas De aquella época Que no entendían Quien era este Jesús Su visión Sobre el Salvador Del mundo Estaba un poco Distorsionada Especialmente Para un grupo Al margen De la ley Llamado Los Celotes Los Celotes No son los celos Que tiene su esposo Esposa Sino Un grupo Que se llamaba Los Celotes Con Z Ellos esperaban Ansiosamente La llegada De un Mesías Que vendría Para libertarlos De las injusticias Del dominio Extranjero Quienes los tenían Sometidos A esclavitud Y los estaban Explotando Y este grupo De la ley Llamado Los Celotes Tenían una campaña En los tiempos Donde Jesús Nace Para que Cuando viniera El Mesías Fueron Mesías Reconocible Por eso Todo el pueblo Pensaba Que Jesús Iba a venir Como Napoleón Que Jesús Iba a venir A gobernar En un trono Fuerte En un gran trono En una gran fortaleza Pero Jesús Viene En la forma De hombre Y viene En un pesebre En un establo Y viene rodeado Por animales Y viene A una ciudad Llamada Belén Que nadie Reconocía Y viene De una Descendencia De David Claro Por parte De José Pero no De los más Prominentes Del área Se imagina Usted Los Celotes Se quedaron Como Esto no Concuerda No concuerda No checa No checa No checa Esperaban A quien A un Mesías En un gran trono Y una gran fortaleza Pero el Mesías Vino Para salvar A todos Los que se habían Perdido Ellos venían Pensando Que él Iba a venir A libertarles Él iba a venir Como un conquistador Usted ha visto Las películas De conquistadores Los gladiadores Que vienen así Con el ejército Eso era lo que Ellos tenían en mente Pero viene un niño Indefenso En un pesebre De una jovencita Llamada María Y de José Carpintero De profesión Porque le enseñó Eso a su hijo A su familia Imagínense Ellos decían No es El Mesías Este no Es Nuestro Libertador Y cuántas veces Tenemos a Jesús Al frente Y no lo vemos A veces Aún en esta Navidad Puedes pensar Jesús se te puede aparecer Y no lo vas a ver Porque estás esperando A otro Jesús Estás esperando Al Jesús Que tú quieres conocer Pero no al Jesús Que se tiene En tu vida Que te dice Aquí estoy Abrázame Yo estoy contigo Ese es El Jesús Mateo Nos habla De eso Marcos Nos habla De eso La naturaleza Del nombre Jesús Y Osús Deja por sentado El origen Y propósito De su misión Sabe El propósito De la palabra Jesús Es salvador El que iba a salvar Al pueblo De sus pecados Una misión Que constituía La restauración Y la salvación Espiritual Ofreciendo El perdón De los pecados Y una reconciliación De la relación Rota Que se encontraba Con Dios La única manera El único camino La única verdad Y la única vida Se iba a encontrar A través De Jesús Por eso El nombre de Jesús Es poderoso ¿Cuántos creen Que Jesús Es poderoso? ¿Cuántos creen Que hay poder En el nombre De Jesús? Hay poder En el nombre De Jesús ¿Sabes que a veces Uno está nada más Orando Y se le viene a la mente Jesús Pues nada más Di Jesús Di Cristo Jesús Porque ese nombre Es poderoso Y por eso En América Latina Muchos les pusieron Jesús Y ni saben el nombre Que es Jesús Chuy El vecino Pero Jesús Es el salvador Del mundo Jesús es el que Entregó su vida Por nosotros Y que ha cambiado La historia La ha roto Totalmente El pasado Antes de Cristo Y después De Cristo Jesús Vino a salvar Y a rescatar Lo que se había perdido Y yo no sé Qué ha pasado Contigo en esta Navidad Yo no sé Cómo termines Tú este año 2021 Yo no sé Si ha habido Oscuridad Si ha habido Depresión Si ha habido Ansiedad Si ha habido Incertidumbre Si ha habido Duelo Si ha habido Inseguridad Yo no sé Qué ha habido En tu vida Pero la luz De Cristo Viene La entrega De Cristo Viene Y Jesús Viene Para salvar Lo que se había perdido Aún en las áreas De tu corazón Él viene A alumbrar Él viene A rescatar Él viene A liberar Él viene A caminar Contigo Él viene A darte Una vida Y una vida En abundancia Ese es Nuestro Jesús Ese es Nuestro Jesús Jesús Supo que el pecado Separaba a la humanidad Totalmente De su Padre Y por eso Él venía A obrar A través De la redención Usted dice Que es la palabra Redención La palabra Redención Es pagar Por alguien más Pagar la culpa La sentencia De alguien Y por eso Jesús vino A redimir A pagar Lo que nosotros No podíamos pagar Estaríamos en deuda Así que Hay otro regalo más Que te lo dejo ahí Ha llegado Tu redención En esta Navidad Dios te ha hecho Libre Dí conmigo Dios me ha hecho Libre No fueron convincentes No comieron nada En la mañana Eso que los mexicanos Le pegan bien A los frijolitos En la mañana A ver Repitamos otra vez Dios Me ha hecho Libre Ahora Yo quiero que pienses En algo Que debe ser libre Eso entre tú y Dios Porque todos tenemos Yo no quiero que vayamos Al otro año Llevando algo Que Dios ya nos quiere Libertar ahorita En esta Navidad Dios quiere Que dejemos eso En la cruz El día de hoy La Natividad La Navidad Es el recuerdo Que Él ya pagó Por nosotros Cuarto La Navidad es esperanza Y en Mateo 1 22 al 24 Dice lo siguiente Dice Todo esto sucedió Para que se cumpliera El mensaje del Señor A través de su profeta Y entonces Se está haciendo Un recuento De la palabra profética En Isaías Que leímos Hace algunas semanas Dice Miren ¿Se acuerda Que lo leímos? La Virgen Concebirá un niño Dará a luz Un hijo Y lo llamarán ¿Qué? Emanuel Que significa Dios está Con nosotros Cuando José Despertó Hizo como El ángel Del Señor Le había ordenado Y recibió A María Por esposa Me llama La atención Que dice Que después De que el ángel Le dio El anuncio A José José Fue obediente Y José Respondió Y dice La escritura Que tomó A María Como esposa Que hombre José Es mi héroe Es uno De mis héroes Bíblicos No hay un libro Para José Pero es uno De mis héroes Porque después Del anuncio Angelical José Se despierta Del sueño Y cuando se despierta Dice que Él hizo Como Dios Le dijo Que hiciese Y dice Que tomó A María Como su mujer Él tuvo Fe Y sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Se imagina De eso? José Entonces dice Bueno Ahora voy a tener Que confiar En la palabra José Se levanta Emprende Su camino Sube a María Y la toma Por esposa Y no importa Si el niño Es de él O no Pero él Va con María Como su esposa Porque él Entiende Que hay un Propósito Divino Él entiende Que Dios Está con él Y aunque tú No entiendas Quiero que entiendas Esta historia De navidad Porque hay mucho Que le podemos sacar Aunque tú No entiendas Lo que pasa Alrededor tuyo Es más Me voy a rebominar Un poquito Hacia atrás Aunque tú No hayas entendido Lo que haya pasado En este año Para ti Aunque hayas pasado Por pérdidas En este año Aunque hayas tenido Duelo En este año Y aunque no haya Habido mucho sentido En tu vida Déjame recordarte Que la historia De navidad El día de hoy Nos ministra Porque para José No hacía todo sentido Para José No hacía sentido Que él se levantara Y pusiera María Para que fueran Al censo No hacía sentido Pero José Se levantó En fe Y yo quiero Proponerte El día de hoy De que la navidad Es esperanza De que aún Hay esperanza De que Dios Quiere que tú Cumplas El propósito Por el cual Él te ha llamado Que Dios Quiere que tú Te levantes Con fe En este año Que termines En esta temporada De navidad Con esperanza Que si algo No ha pasado En tu vida Que si algo Se ha roto En tu vida Que si alguna Circunstancia Ha sido adversa En tu vida La esperanza Alumbra A través De Jesús De que la esperanza Está viva De que la realidad Es que él está Con nosotros De que él No nos deja De que él No nos abandona De que él Nos levanta A nosotros Todos los días Y nos da Una nueva oportunidad Aquí está El próximo regalo El regalo De la palabra Ha llegado La esperanza Que tanto Necesitas Es como cuando Estás Escalando O estás Haciendo algo De ejercicio Y dices Pues quiero llegar A los 45 minutos Y vas en el 43 Y ya quieres desistir Pero dices Hay esperanza Hay dos minutos más O te lo voy a poner Como si vas En una cima A escalar Y vas en la mitad Y dices Ya no quiero llegar A la cima Ya mejor me bajo Ahí en mi país Hay muchas montañas Recuerdo que una vez Fuimos cerca A Medellín Ahí hay un peñón Y habían un poco De escaleras Los niños Estaban más chicos Entonces Mi esposa Pues ella Hace más ejercicio Que yo Ella dice Yo estoy puesta Para arriba Yo dije No dame el desafío A mí Que yo no voy tanto Entonces nos vamos juntos Llegamos hasta la mitad Y después Uno de los niños Se cansa Y se tiene que bajar Ella se queda ahí Con el niño Ella está frustrada Porque quiere subir Y yo quiero mostrarle Que yo puedo llegar Hasta arriba Entonces subo Y ya voy Y me llevo a Selena Y ya vamos así Como que Vamos a llegar Y a lo último Ya llegamos Y llegamos así Como dicen A panzazo Llegamos ahí Nos tomamos la foto Y ya queríamos De todo menos bajar Porque ya sentíamos La altura Y todo así ¿Así te sentirás tú Emocionalmente hoy? Que quieres llegar Y no puedes llegar Que estás llegando A la cima Pero todavía No puedes Porque así Se sintió José Y déjame decirte Que el regalo De la Navidad Es esperanza El día de hoy Hay esperanza Para nosotros El día de hoy Así que la aplicación Es la siguiente Recibe una nueva oportunidad De parte de Dios Hoy Dios quiere darte Una nueva oportunidad ¿Cuándo? No mañana Hoy Dios nos quiere Dar una nueva oportunidad Pastor pero yo Dejé de hacer Este año Yo no hice Yo dejé Ok Está bien Crucifícalo Déjalo en la cruz Hoy Hay una nueva oportunidad Tu ser Deja que la luz De Cristo Alumbre En todo tu ser ¿Qué área de tu vida Necesitas que Jesús Alumbre? Tercero Recibe la libertad Que Jesús Te ofrece Hoy No mañana Hoy Dice que el que cree En Él Es verdaderamente ¿Qué? Libre Somos libres A través de Jesús Y cuarto Recibe el regalo Del gozo Paz Y amor Para ti Hoy Hay ese regalo Para nosotros Hoy En medio De la prueba Hay un regalo Para nosotros De parte De Jesús No es contingente Es decir No depende De nosotros Depende De lo que Él ya hizo No es condicional Es incondicional No es si te parece O no No es si lo mereces O no Es porque Él ya lo hizo Entonces Si Él decide Darnos ese regalo El día de hoy Tú y yo Debemos Recibirlo Debemos recibir Ese regalo Recibamos la oportunidad De parte de Dios La luz Que alumbre Nuestro ser La libertad Que ofrece Jesús El gozo La paz Y el amor Que dependen Solamente de Él Yo te voy a pedir Que te pongas Sobre tus pies En esta oportunidad Qué bonito es Meditar En esa historia De Navidad Cada vez que la leo Encuentro más significado Es más Pudiéramos predicar De Lucas Capítulo 2 Tres meses Y sacarle Una connotación Diferente Porque el mensaje De la Navidad Es algo más Que lo que vemos Afuera El verdadero sentido De la Navidad Ha nacido En tu corazón Es Jesús Y lo primero Que quiero El día de hoy Hacer es Sea alguna persona Que no conoce A Jesús Y le gustaría Conocerlo A Él hoy Sea alguna persona Que no ha recibido A Jesús En su corazón Yo voy a pedir A que todos Con los ojos cerrados Su cabeza Inclinada Sea alguien Que no conoce De Jesús El día de hoy El Salvador Quiere pagar Tu cuenta Quiere entregarte Todo Quiere que lo recibas En tu corazón En tu corazón Si hay alguien Aquí que no ha recibido A Cristo Pero el día De hoy Lo quiere hacer Dice la palabra De Dios Que se hace Por fe Repite conmigo Señor Jesús Hoy reconozco Que soy pecador No puedo salvarme A mí mismo O mí misma Te pido perdón Por todos Y cada uno De mis pecados Te pido Señor Que laves Mi corazón Que me limpies Y que me des Una nueva oportunidad Desde el día de hoy Yo quiero ser Tu hijo Tu hija Quiero amarte Obedecerte Quiero seguir Tus caminos Lo pido en fe En el nombre De Cristo Jesús Amén